Ahhhh Ahí está Fuuu madre mía Esto es como una guerra amigos Parece que los ángeles Están En una guerra Oigan como se escucha El tronadero Relámpago tras otro Se me anda cayendo el teléfono No manches Se ve raro eh La mera verdad se ve muy raro Nunca había visto una tormenta que un rayo tras otro Vean Aparece una película de terror De esos de invasión O el fin de los tiempos Mejor dicho Ya me había bajado amigos Pero wow Este espectáculo no me lo voy a perder Uy ya viene el agua para acá Dice el agua no Pues yo te meto Pero vean amigos Wow Oh y si viene el agua para acá Mira que agua tan Tan envidiosa Ya me está mojando Wow Vean amigos Madre mía Madre mía Dios mío Vamos que parece un concierto de Ramsey O del Slim Nob O del Slim Nob O sea Madre mía Nunca había visto tantos así Al mismo tiempo Tantos Los últimos videos que grabé amigos Nunca vi Nada parecido Si caían de vez en cuando Pero esto es uno tras otro Hasta parece una guerra allá arriba en los cielos Vean nada más Wow Vean ese What Esos no caen hacia abajo amigos Son como Simplemente arriba No he visto que caiga uno en seco Acá abajo en el piso No Es como Esos que se van entre las nubes Y es que como que no tienen así como un fin O algo que así como que dejen de caer No Es ya llevan un montón de tiempo O de minutos Así relampagueando Uno tras otro Hasta parece una guerra Como la película del fin de los tiempos Bueno lo que dice la Biblia Me da pereza leer la Biblia Pero he visto videos Gente que lee la Biblia Por cierto que yo no la entiendo Pero dicen que los ángeles Que Bueno el fin de los tiempos Van a salir Algunos ángeles A Hacer su trabajo O haya Y que por cierto Hay unos ángeles aquí en la tierra Que están Este No sé si Detenidos O están en una cárcel Y que van a salir O se van a liberar Algo así Madre mía Vean como se ve En el día Se hubiera caído esta tormenta No se hubiera de haber visto Así de bonito Se hubiera oído Nomás los truenos Pero en teoría No se hubiera visto Nada Ni los relámpagos Ya la lluvia Ya se fue Absolutamente Ya se fue Estoy un poco Afónico Pero bueno De hecho En los primeros videos Que estaba grabando Venía de este lado Y se fue a otro lado Vaya Pero vean que bonito Un relámpago Tras otro Pero así está padre Porque no es que caigan Unos rayos en seco Sino que simplemente Es arriba Se ve chistoso Mira ese Wow Que bonito Yo creo que mucha gente Va a grabar esto La noche de No se Que título le pongan En su video Pero Va a estar chistosa La noche Muy relampagueando Y no dejan de caer Absolutamente Nada amigos Vean Uno tras otro Y el tronadero De De nubes Para allá es donde Se está yendo amigos Salida Quiroga Toda esa agua Va para allá De hecho amigos En el video Que voy a subir De la casa de campo Nos agarró una tormenta Parecida Pero esos Si caían hacia abajo Entonces Los que viven ahí Dicen que Unos días atrás Este Se escuchaba muy feo El aire entre los pinos Y que algunos se cayeron Entonces Ya me imagino Como ha de llover Para la sierra Para el cerro Para todo eso de allá Y se ha de escuchar Mucho más feo Que aquí Aquí por lo menos No se escucha el aire Uff Ese está padrísimo Aquí por lo menos Se escucha el aire Sí Pero no se escuchan Los pinos O los árboles Rechinar Wow Ya se van yendo Para allá Oigan Como se escucha Se imaginan Como las películas Que han sacado De los ángeles Cuando se pelean Contra los demonios Y que tienen una Guerra Allá en el cielo Pues yo me imagino Más o menos Algo así Aunque los científicos Dicen que Bueno Es para descargas Eléctricas Por El magnetismo De la tierra Y bla 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 Bueno Pero bueno Le quitan lo divertido De la vida Pero quien sabe Y bueno Ya no es tanta frecuente Ya se están Alejando Ya está un poco Más tranquilo Hace ratito Se veía Parecía Estaba medio Chistoso Porque si no Dejaban de caer Parecía una película De terror De esas que Entras a una casa Y se oyen Los relámpagos Afuera Uy Esa está Pues no Yo pensé Que si iba a llover Reciesísimo Pero no Lo único que queda Es el espectáculo Este Hartos relámpagos Y le voy a poner De título Noche Noche eléctrica O como le pondré Un título Noche eléctrica Aquí en Morelia Michoacán O noche de terror Con tormenta eléctrica Ya me oigo Como los De la página Esa que Necesitan poner Un nombre Medio mamón Para que los vean Pues si Noche Bastante rara De hecho Pues ya Dejaron De caer Wow No me digas Que allá Se vio algo De allá De unos De los cables Se vio verde Madre mía Además ya tengo sueño No es tarde Pero Ni modo que También grabé Un montón De De tiempo Pues no Ya están dejando De caer Tan seguido La verdad Vean Ya se está alejando La tormenta Pero si se escucha Raro Pero bueno amigos Ya se está alejando Ya no se están viendo Tan seguido Ya se están alejando Hacia allá De aquel lado Vean Ya van allá Ya hace ratito Estaban acá arriba Uy Decías Hombre De aquel lado Se ve que está Fuerte el agua Para allá Para la salida Quiroga El fraccionamiento Aquel de Villas del Pedregal Por allá se ve que está Recio Muy recio Al agua Esperemos que no se les inunde Porque allá Se pone muy feo Las bajadas aquellas Es que bueno Estos videos Los voy a subir Sin editar Me da pereza Andar ahí Editando Y para el final De cuentas Pocas vistas Pocas vistas Es que no a casi No a todos Les gusta esto Es rara la persona Que le gusta Ver los relámpagos Muchos Tienen miedo O no sé Pero bueno Ya se fueron Amigos Joder Ya me estaba Congelando Una falta Que se llegan Pasando Muchos zancudos Pero vean Así es que bueno Amigos Pues Ya se fueron Pero que espectáculo Tan chido En serio En fin Nos vemos en un próximo video Adiós